Y acelerar contigo en un lugar que debemos Hoy quiero vivir intensamente, hoy quiero sentir lo que es ganar Quiero competir contra el presente y a tu lado estar Hoy quiero vivir siempre al extremo, quiero ser tan solo es la que soy Hoy quiero enamorarme sin pisar el duelo con un gancho al corazón, un gancho al corazón